Una perspectiva correcta, sobre todo en situaciones actuales, en los días que estamos viviendo hoy, donde hay tanta confusión y hay miedo, pánico, y donde las personas están tratando de resolver el enigma de por qué, por qué suceden estas cosas, por qué pasan estas cosas, y donde vemos tantos argumentos de parte de tantas personas y de tantas líneas de pensamiento sobre esta situación, el punto de reflexión de hoy está dirigido a tal vez tener la óptica más clara o una óptica que nos ayuda a enfocar mejor nuestros pensamientos y nuestro corazón frente a esta situación. El punto es la soberanía de Dios y cómo actúa la soberanía de Dios en situaciones tan apremiantes como estas, cuando vemos que el mundo cada vez está siendo más golpeado por toda esta situación de salud a nivel mundial. Y cómo actúa la soberanía de Dios en medio de todas estas cosas. Hay algunos textos bíblicos que nos dan luz sobre estas cosas. El Salmo 135, por ejemplo, versículo 6, dice, Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Otro Salmo que también nos ayuda a entender es el Salmo 115, versículo 3, dice, Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dos textos más, miremos este, Isaías, capítulo 46, versículo 10, Que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, está hablando Dios, y Él dice esto, Mi propósito será establecido y todo lo que quiero, eso realizaré. Y el último texto puede ser este, Daniel capítulo 4, versículo 35, Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? En medio de toda esta situación, está claro que lo que opera sobre todas estas cosas es la soberanía de Dios. Dios está al control, lo hemos escuchado, muchas personas lo están replicando por las redes sociales, en los mensajes, y lo escuchamos aquí y allá. Sí, Dios está al control. Y si Dios está al control es porque Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que está sucediendo a nivel mundial. Si estas cosas están pasando y están sucediendo, que a propósito tienen que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios para los últimos tiempos, también es cierto que Él está al control de todas estas cosas. Nadie puede entorpecer el plan y el objetivo de Dios. Dios está al control. Lo que es cierto es que los verdaderos hijos de Dios, los que están marcados con la sangre del Cordero, no serán tocados porque está la marca de la sangre del Cordero sobre sus cabezas, sobre sus casas. Pero para ser hijo de Dios, también es necesario que entendamos que hay que reunir algunos requisitos que son indispensables para que esto se cumpla. No podemos, entonces, juzgar a Dios o recriminar a Dios. Sobre todo el último texto, el de Daniel, termina ese verso diciendo, nadie puede detener su mano, ni nadie puede decirle, ¿qué has hecho? No sé si alguno de nosotros nos hemos estado preguntando, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú permites estas cosas? Y no podemos recriminar a Dios porque Él es el que está al control y Él sabe lo que está haciendo. Ahora, muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy día y que son apenas los inicios, los comienzos, los inicios de los dolores del último tiempo, las cosas que estamos viviendo, muchas de estas, la gran mayoría, son ocasionadas por nuestros propios actos, por nuestra propia manera despreocupada de vivir, alejados, apartados del Señor, sin querer recibir su consejo. Hoy día vemos cómo la sociedad está completamente volteada hacia su propio ego y a su propio orgullo, al punto de que vemos a los hombres como odian, odian frontalmente a Dios y el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es triste ver todo esto, pero también esto nos hace entender que la condición en la que está actualmente el mundo hace parte del resultado de la lejanía que el hombre tiene con Dios, el apartarse tanto y el no tenerle en cuenta al punto de llegar a odiarle. La soberanía de Dios está actuando y la soberanía de Dios también cubre a aquellos que amamos la santidad y amamos el querer honrar su nombre. No te preocupes, no te afanes si tú eres una persona que está firme sobre la roca eterna de la salvación y procurando vivir una vida digna, piadosa, delante de los ojos del Señor. Señor, no tengas afán, Dios cuidará de ti. No podremos saber ni podríamos dictaminar nada acerca del resto de las personas o del resto del mundo y con esto no quiero ser discriminador ni mucho menos, pero la verdad es esta, no sabemos que pueda pasar con el resto del mundo cuando el mundo ha querido alejarse y negar rotundamente su devoción a Dios. La soberanía de Dios está en todas las cosas. Él es soberano. Nadie puede recriminarle y nadie puede detener su plan. Esperamos que solamente Dios tenga misericordia y que en su inmenso amor y esa misma misericordia el Señor sea benévolo con los hombres en la tierra. Un abrazo, Dios le bendiga.